El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado una importante operación de suelo industrial en Talavera de la Reina, una actuación que hará de la ciudad de La Cerámica un importante eje vertebrador entre Madrid, Extremadura, a través del naval moral de La Mata y Lisboa. El presidente regional avanzaba esta importante operación de suelo industrial en Talavera en la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Les digo que a la vuelta de muy poco tiempo llegaremos a poner ya sobre la mesa la operación de suelo que obviamente al margen de la de Torres Hierro más suelo va a ocupar para Talavera y la comarca desde hace ya décadas y en la que evidentemente aspiramos a concentrar en el sitio correcto multitud de empresas con las que estamos hablando y que tienen vocación de instalación en este eje que va a ser clave en los próximos años entre Madrid, Talavera, Navalmoral de La Mata, Extremadura para entendernos y Lisboa, tanto en el ámbito ferroviario como en el ámbito del transporte por carretera y por tanto desde la perspectiva logística porque junto a esto obviamente el estado es muy sensible a la electrificación de toda la línea de transporte de mercancías, bueno en realidad la de todo el país, pero muy particularmente. En esta reunión con los responsables de la cartera de transportes se han tratado además otros asuntos como las líneas de alta velocidad, infraestructuras para Guadalajara, el proyecto de comunicación de Cuenca y el plan Ciudad Real 2025, así como la A43 que comunicará el Mediterráneo con el Atlántico. Que nos ha dado tiempo con la ministra, al margen de la reunión hablamos muy a menudo entre todos abordar asuntos que tienen que ver con la alta velocidad, tanto en Toledo como en Talavera de la Reina, seguimos en una estrategia ya muy marcada, también a una operación importante de movilidad en Guadalajara capital que en su momento concretaremos a través de un convenio, por supuesto la prioridad de la A32 en Albacete y su tercer carril, el proyecto que tenemos en marcha en relación con Cuenca y que es público para todo el mundo, así como el plan Ciudad Real 2025 y muy particularmente, no solo lo hablamos aquí sino también con una ministra cualificada como Isabel, la solución a 43 de la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico. Bueno, son muchos proyectos que vamos a ir calando y me atrevería a decir que este presupuesto del año que viene, que tiene que salir adelante, va a contemplar muchas cosas concretas que son de mucha utilidad, más en un ministerio como este que trabaja a corto plazo pero sobre todo trabaja a medio y largo plazo como merecen las grandes infraestructuras del Estado. Declaraciones en esta firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Comunidades y los Ayuntamientos de Talavera de la Reina, Cazalegas y Pepino sobre actuaciones en la red viaria de Talavera de la Reina para conseguir el aumento de la capacidad en la carretera. El Centro Cultural San Clemente abre sus puertas a la exposición Valija Iberoamericana en la que la Diputación de Toledo ha reunido la primera colección de Europa en arte contemporáneo iberoamericano de artistas vivos y que está conformada por obras de 77 artistas de 23 países iberoamericanos. Una importante exposición que cuenta con la colaboración de artistas iberoamericanos que inauguraba la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez, junto a dos comisarios de la muestra, el venezolano, Marcos Salazar y el colombiano Óscar Pantín, que compartieron el acto con más de una veintena de pintores y escultores de distintos países cuyas obras conforman esta colección. Conforman Valija Iberoamericana, las obras de, entre otros, Hernán Dompe, María Cristina Bergoglio o Sandra Gabriela. Se trata de un trabajo muy minucioso para reunir en Toledo 77 obras, calificando este hecho como muy importante, ya que los artistas han confiado en este proyecto donando sus obras. Una exposición que vamos a poder disfrutar hasta el próximo 28 de octubre en el Centro Cultural San Clemente de Toledo.